¿Qué son los Juegos Macabeos Panamericanos? Los Juegos Macabeos Panamericanos son un evento multideportivo reservado exclusivamente para atletas judíos, considerado el mayor acontecimiento multideportivo de América y que se lleva a cabo cada cuatro años, alternando con las Olimpiadas Macabeas que tienen lugar en Israel. La decimoquinta edición de estos Juegos se celebró en Buenos Aires, Argentina, entre el 27 de diciembre del 2023 y el 4 de enero del 2024. La ceremonia de apertura contó con la presencia del presidente de la nación, Javier Milei, y varios líderes de su gabinete. Este evento, que combina lo deportivo, social y cultural, convocó a delegaciones de todo el continente y algunos países invitados de Europa, Oceanía y África, llegando a más de 3.000 atletas compitiendo en diversas disciplinas. A pesar del contexto sombrío marcado por el conflicto en Gaza, con soldados caídos en batalla, rehenes aún cautivos y amenazas y brotes de antisemitismo, los organizadores y miles de voluntarios, jueces y profesionales del deporte y la medicina deportiva, hicieron que las justas concluyeran exitosamente. Cabe destacar la amplia cobertura periodística e informativa del evento, que incluyó transmisiones en directo a través de diversos medios, así como el gran desempeño de los atletas argentinos que dominaron el medallero. El propósito principal de estos Juegos es promover el desarrollo integral de la comunidad judía, fortaleciendo los valores macabeos, que están intrínsecamente ligados a la valentía y el esfuerzo que inspiraron los antiguos guerreros bíblicos. La ceremonia de clausura se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. La historia de hoy merece ser compartida. Piensa en un amigo y envíasela. Contamos contigo para que cada día esta comunidad crezca más. Gracias por hacer parte de AudioHistorias de Israel. El contenido original de AudioHistorias de Israel fue provisto y realizado por Filos Project.